hola mi gente sean bienvenidos una vez más a su canal de tito el guanaco bueno mi gente vamos a esta hora de la tarde pues dije yo voy a grabarles un videíto porque dije yo tengo tantos recuerdos tantos recuerdos y pues mejor me voy a mi cajita de recuerdos y a mi álbum miren el álbum que tengo chiquito de recuerdos para que vean que tengo mi cajita que ya les enseñe en los otros vídeos y tengo este álbum que te recuerdo está bien ahora dije yo pues voy a sacar algo voy a ver a ver qué encuentro en el álbum de los recuerdos así es que pues para platicarles algo de algún recuerdo bonito que encuentre aquí en este pequeño álbum vamos a ver qué vamos a encontrar por aquí bueno me encontré una vaca me encontré una vaca es para que una vaca y vieron aquí en ordeñando pero bueno ahí se los muestro se los muestro creo que lo agarré así al revés este álbum será por este lado será por este otro lado no es por este lado vaya 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 también me encontré para enseñarles los recuerdos hola dónde vas les vas a echar comida a las gallinas está bien echales comida entonces yo voy a contar un recuerdito bueno acá me encontré unas fotos que hacen muchos pero muchos 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 años también tengo bonitos recuerdos bueno eso se los voy contando poquito a poco porque como les dije yo tengo muchos muchos recuerdos aquí en mi cajita de recuerdos y en mi álbum que aquí están guardados y yo siempre me pongo a a verlos y es cuando comienzo a recordar y todo eso pues mire 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 miren lo que le puede si pueden ver yo si pueden ver eso si pueden ver eso dos ellas miren miren lo tubo díganme que lo puedan ver miren dos muchachonas que van cargando una caja ahorita les explico quien o qué es esa caja y quiénes son nuestras las muchachonas estás mire mire Esta que está aquí, no sé si puedan ver Esta de este lado, ella se llama Judith Ella vive en New Jersey Ella es mi hermana Judith y vive en New Jersey La otra es Lucerito Entonces, déjenles cuento Esa vez que fuimos a El Salvador, pues fue con nosotros Lucero A El Salvador, a visitar El Salvador Aprovechando que nosotros fuimos a El Salvador Pues ella fue con nosotros también Y entonces, irregularmente, no sé si se acuerdan Que en aquellos años, en aquellos años Las aerolíneas le permitían a uno Que uno podía llevar más o menos dos maletas De 70 libras No sé si ustedes viajaron para esa fecha O sea, se van a recordar de que antes Era, uno podía llevar muchas cosas Y por cada vuelo, pues le permitían dos maletas De 70 libras Entonces, nosotros íbamos, siempre viajábamos Cuatro Mis dos hijos, Joseph, Sarai Y Doña Ruth y yo Eran ocho maletas que podíamos llevar Entonces, lo que hacíamos era Y esa vez, pues Lucerito también con nosotros Eran cinco vuelos Eran diez maletas Entonces, cuando nosotros íbamos a ir La que aprovechaba Pues ya, ustedes ya más o menos la conocen a ella Es Tía Morena Porque Tía Morena Ya nosotros le avisamos Ok, para tal fecha vamos a El Salvador Tía Morena Y ella se ponía a llenar maletas Maletas de esas Para mandar a la gente allá Y todo eso Y cuando no mandaba maletas Mandaba cajas Esta es una de las cajas Que la Tía Morena Mandó para El Salvador Cuando nosotros fuimos Miren No sé si la van a poder ver bien Miren, miren, miren Y hablando de esta caja De esta caja Que la Tía Morena Las mandaba Me recordé de un video Que grabó Diciendo Mi hermana Dina Hace un par de semanas O más o menos No me recuerdo cuándo Y dijo de que Tía Morena Pues antes Ella los mandaba así Cajas Que mandaba así Cosas Y todo eso Y Ropa Y así Entonces Eso es verdad Y como yo Cuando le digo Mi recuerdo Eso es para que vean Que lo que decía Mi hermana Dina Es una realidad Miren, miren, miren O sea De que Esas cajas Fue la Tía Morena La que enviaba esas cajas Se las enviaba Se las enviaba A mi mamá Mi mamá Ahí O O incluso A otras personas Mandaban maletas Que por motivos Que no No viene el caso No voy a decir nombres O sea que Así es que De lo que sí Les quiero decir Es que Tía Morena Siempre aprovechaba Cada vez que íbamos nosotros Decía No mijo Ahí me llevo unas maletitas Ahí me llevo unas maletitas Y claro pues Siempre nosotros Teníamos cupos Para llevarles O sea Como En aquellos tiempos Era fácil Era muy fácil Llevar maletas Así es que Nosotros Llevábamos las de nosotros Y aparte Le llevábamos así Maletas A tía Morena Maletas Que le enviaba A otras personas Tía Morena También Nosotros Las llevábamos Así es que Por eso yo tengo Esa foto Y yo estoy seguro Que ni siquiera Mi tía Morena Sabe De que yo tengo Esa fotografía Mire Mire A Al final del video Yo les voy a dejar Esa foto Para que vean Para que vean Ahí Tal vez lo pueden Distinguir mejor Y mire Tengo otra foto Esta es la doña Ruth Que va entrando Mire Mire Hasta se ve Diferente Mire Y allí Es la casa De mi mamá Es la casa De mi mamá La troca Que está atrás Esa fue una troca Que rentamos En el aeropuerto Como puede ver Entonces Ahí viene entrando Doña Ruth Ya ve que se ve Diferente Así es que Mire Que lugar Más bonito La mera verdad Que bonito Este lugar Bien verdecito O sea Se ve limpio O sea Es la casa Donde Donde mi mamá Así es que Me trae muchos recuerdos La verdad Y Y si O sea Hablando de tía Morena Que tía Morena Siempre ha estado ayudándolo Siempre ha estado ahí Al pie del cañón Echándolo la mano Así es que Ella siempre Como le repito Cada vez que nosotros Íbamos a El Salvador Siempre ella aprovechaba Siempre ella aprovechaba Me decía No Me va a llevar Una maletita Dos maletitas Tres maletitas Siempre Siempre ella Pensando en los demás Así es que Muchísimas gracias Tía Morena Por ser como es Y bueno Yo sé que mucha gente Va a estar también Agradecida Con usted Aunque no se lo dicen Pero Pero yo sé Que usted siempre Se ha acordado De los demás Y O sea Yo quisiera ver La cara que va a poner La tía Morena Cuando vea Que estoy hablando De esto De las maletas De las cajas Que ella enviaba Y va a decir Como es que usted Tiene esas fotografías Ahí Y no me las vi enseñado Pues Muy sencillamente Tía Morena Muy sencillamente Pues Ya le he enseñado Mucho El problema Es que Como sabe Que yo siempre Traía rollos Traía rollos Y lo revelaba Lo revelaba Y siempre los dejaba Y aquí Y Si le he enseñado Bastante Pero Pero como eran tantos Pues no tenía La oportunidad De enseñárselos Todo Y ya que Estaba viendo Estos Esta fotografía Y Vi del video De mi hermana Que estaba hablando De las cajas Que Que La tía Morena Decía a ella Que les enviaba Bueno yo ya estaba Aquí también Yo Entonces Y Y dije yo Bueno Ella dice Pero no tiene fotos Así es que Mire yo le puedo Decir Mire aquí está La muestra De que lo que Estaba hablando Mi hermana Era una realidad Así es que Pues Ahorita si le puedo A la foto Tía Morena Si usted ve Cuando vea Este video Y Pues aquí las tengo Ya O sea Yo tengo Muchas fotografías Ahí Y aparte Tengo muchas fotos A Dejele cuento También Allá A veces que fuimos Hicimos torneos De fútbol Hubieron Mis sobrinas Mis hijas Salieron de madrina También tengo fotos Así es que Así Poquito por poquito Les voy a ir enseñando Todo lo que O sea Lo que he vivido Allá En El Salvador Ya que Fue algo muy bonito Como por ejemplo Mire 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 Es eso yo En aquellos años Allá En El Salvador También O sea Que fue algo Muy Muy bonito Muy divertido Si Pero miren Miren Mi hermanita Miren Miren Que hermosa Se ve Ella es Judy Ella vive en New Jersey Miren Es mi hermanita Y la de atrás Dejen ver Que ve Oh La de atrás Es la señora Ruth Miren Si la pueden ver Miren que bonita Eso es allá En El Salvador Así es que Si tenemos Muchos recuerdos Así es que A la hora que usted Vaya a ver Este Este video Mi gente Por favor Deje su comentario Y Deje sus comentarios Muchísimas gracias Por los likes Por las vistas Muchísimas gracias Y aquí Así De así De repente Para que no se me No se me aburran De las De los De aquí De la cajita De los recuerdos Así les voy contando Recuerdos Que tuvimos Miren Doña Ruth Aquí Miren que relajada Se ve ahí No sé si la puedan ver Eso fue En El Salvador O en un parque Miren Así es que Todo muy bonito Divertido Así es que Cada día Les voy a estar Bueno No cada día Pero así de repente Les voy a estar contando Y ahora Como les repito Al final del video Les voy a estar dejando Esta fotografía Para que ustedes La puedan ver Y apreciar Y puedan ir Allá donde Mi hermana Allá donde Dina blog 503 Díganle Sabe que Dinita El video Que usted grabó Donde dijo De que la tía Morena Les enviaba Cajas De cosas Y todo eso Y todo eso Ya ahora Yo sé que le creen A ella Pero vayan A comentarle Su hermano Su hermano Tito el Guanaco Acaba de decir Que es cierto Y los enseñó Fotografías Vayan Y comentenle A ella Miren Ahí están Las pruebas Así es que Bueno Para que no sea Tan lejos Este Tan largo Este video Lo vamos a dejar Hasta aquí Entonces mi gente Que Diosito Me los bendiga Este fue Un recuerdito Más Que salió De la cajita De los recuerdos Que Dios Me los bendiga Y los vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!